Se va a tener una película de animales Pero pues bueno, eh Perrones amigos de mi game Por siempre amigos de Keta y Willy Keta y Willyrex Ya vete papu, ya Ots Transformers, y un Minion Que no es un Minion, pero es un Minion Y reggaetón de los chavos Y hasta rock and roll con motos ¿Quieren caerle bien a todos nomás? Pues si son los mismos del Internet infinito Soy hoy, lo mero bueno ¿De cuántos megas? Pues más que más pro Y llévame 3 millones de pavones 3 millones de pavones 3 millones de pavones Válgame Dios 3 millones de pavones Díselo por favor Diosito Madre mía Willy Estás flipado De verdad flipado tío Madre mía Willy ¿Cuál es un minion? 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 Gracias.